Cordial saludo comunidad palmeña, te habla Silvia Luz Pinto Barrera, Secretaria General y de Gobierno y me permito presentar a ustedes el informe de gestión de mi despacho con corte 31 de julio de 2022. Respecto a la gestión contractual, la Secretaría General y de Gobierno ha gestionado a 31 de julio 31 contratos. Referente a la ejecución del Plan de Desarrollo con la Fuerza del Pueblo 2020-2023, la Secretaría de Gobierno tiene asignadas 83 metas programadas para la vigencia de 2022 y a esta fecha de corte, 31 de julio, ha ejecutado 43 metas. En el sector educación tenemos como primera medida el transporte escolar. Mediante contrato número 039-2022, por un valor de 117.667.900, el municipio contrató 100 días de calendario escolar. Tenemos pendiente por adicionar 36 días calendario escolar por un valor de 39.589.200 pesos. Con este contrato beneficiamos a 113 estudiantes. También se hizo una inversión importante para la dotación de los restaurantes escolares del Centro Educativo Pozo Azul, la cual consistió principalmente en la adquisición de una nevera, estufa industrial y elementos de homenaje que fueron distribuidos en las diferentes sedes del Centro Educativo, con una inversión de 4.994.500 pesos. Continuamos suministrando un canal de 20 megas de internet para el COINPA como apoyo a la formación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio. Respecto a alimentación escolar, se ha hecho un aporte a la Bolsa Común del Departamento por la suma de 8.955.896 pesos. Y también se celebró convenio número 068-2022 con el Colegio Departamental Inmaculada, por valor de 4 millones para apoyar a los estudiantes del grado 11 del COINPA. Tenemos también una capacitación en educación inclusiva a través del contrato número 052 del 2022 con una inversión de 3.993.200 pesos, la cual se adelantó una jornada de integración y capacitación a docentes administrativos y directivos de las instituciones educativas para fortalecimiento de la educación inclusiva. En el sector cultura continuamos con el funcionamiento de la Escuela de Música. Tenemos un docente contratado, el docente Andrés Enrique Naranjo, con una inversión de 17 millones de pesos. Se adelanta trabajo con sinfónica, flauta, guitarra y piano, cada taller con una intensidad de dos horas semanales y se atiende a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el sector cultura tenemos el contrato de la gestora cultural. A través de este apoyo se viene realizando un proceso de rescate de memoria histórica, artes y oficios tradicionales del municipio. Se inicia el trabajo con la comunidad educativa de la sede Barro Hondo para aprender el tejido de la clineja. Se organizó también a través de este apoyo la señora Gloria María Silva la 11 versión del Festival de la Alegría de mi Tierra Palmeña, actividad que se desarrolló con gran éxito en el mes de agosto. En el sector cultura también estamos adelantando un proyecto de promoción de lectura a través de convenio con el Ministerio de Cultura. El proyecto se llama Lectura, Escritura y Realidad en el Campo, con una inversión de 31.668.600, de los cuales el municipio aporta 8 millones de pesos y se atienden a los niños y niñas de 5 sedes educativas rurales. En el sector inclusión social tenemos la atención a la población en situación de desplazamiento. Tenemos registrados con corte de abril de esta vigencia 84 personas que tienen la condición de víctimas y están caracterizadas en el municipio. Continuamos haciendo el proceso de caracterización. A la fecha hay un total de 41 núcleos familiares caracterizados y estamos haciendo nuevamente este año el proceso de actualización de esa caracterización. También en el mes de mayo se realizó el taller sobre resiliencia y reconciliación con motivo de la conmemoración del Día de la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Se realizó conmemoración del Día de la Mujer, se desarrolló un encuentro en mujeres palmeñas, se enfatizó en la ruta de atención a la prevención de violencia de género con el apoyo de la Fiscalía General, así como de una fundación que brindó especial atención a mujeres migrantes, madres cabeza de hogar y en condición de discapacidad, con una inversión de 4.643.000 pesos. En el sector inclusión social también tenemos el apoyo al Consejo Municipal de Juventudes, a quienes se les dotó el equipo tecnológico y elementos de oficina como apoyo para su fortalecimiento y su funcionamiento. Esto tuvo una inversión de 3.642.045 pesos. También se apoyó a los consejeros de juventudes para su asistencia a la Feria Emprendimiento Colombia 4.0 con una inversión de 400.000 pesos. Continuamos dando aplicabilidad a la política pública de juventudes apoyando a una estudiante destacada que se encuentra con una beca en la ciudad de Bogotá. En el sector gobierno territorial tenemos el programa Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana. A través de este programa se ha realizado suministro de combustible para el parque automotor de la Estación de Policía y el Batallón Galán, organismos que prestan seguridad al municipio de Palmas del Socorro. Tenemos el suministro de raciones para el personal de apoyo que requiere al municipio conforme al desarrollo de diferentes actividades. Este proyecto va enfocado a los apoyos de la Policía Nacional y también se adquirió una motocicleta para reforzar el parque automotor de la Estación de Policía de Palmas del Socorro. Y actualmente se adelanta el proceso para realizar el mantenimiento de la patrulla. En gestión del riesgo, la Secretaría de Gobierno gestionó la celebración del convenio de transferencia de recursos de sobretasa bomberil para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio por valor de 18 millones y con una vigencia hasta el 28 de diciembre del 2022. Muchas gracias. Cordel saludo a la comunidad de Palmas del Socorro. A continuación, se presenta el informe de gestión de la Secretaría de Obras Públicas y Planeación a cargo de mi persona, la ingeniera Vicriorena Brasca Hernández. Se van a presentar las diferentes actividades realizadas en los siete sectores que se mencionarán a continuación. Sector de Agricultura y Desarrollo Rural. En ese sector se hizo la extensión agropecuaria, donde se atendieron 91 usuarios del sector citrícola y ganadero, en donde se realizaron diferentes capacitaciones y asesorías técnicas a los diferentes productores de nuestro municipio. También, mediante ese sector, se lleva a cabo el suministro de combustible para los diferentes vehículos y maquinaria pesada del municipio, como es el tractor y la retroexcavadora 416, adquirida en el presente año 2022. También se lleva a cabo el contrato de prestación de servicio para la operación de la maquinaria municipal, como es el tractor y la retroexcavadora municipal. En el presente año se hizo la adquisición de la retroexcavadora cargadora 416, por un valor aproximado de 559 millones de pesos, en donde ya se encuentra prestando el servicio en las diferentes variedades del municipio para beneficio de toda la población palmeña. En el presente año también se hizo el suministro o compra-venta de insumos para la esterilización canina y felina. La jornada es realizada el 11, 12 y 13 de mayo de 2022, gracias al apoyo de la Secretaría de Agricultura Departamental, en donde se llevaron a cabo la esterilización de estos animalitos, en su totalidad quienes asistieron en el SIC, Centro de Integración Ciudadana del Casco Urbano del municipio. Este año también se llevó a cabo el contrato de apoyo logístico y adquisición de bienes para la celebración del Día de la Población Campesina, en donde se hizo la entrega de incentivos el día 14 de agosto de 2022 en la muestra ganadera y la muestra agropecuaria en el casco urbano. Además, se llevó a cabo los diferentes concursos a realizarse en cada una de las diferentes variedades del municipio de acuerdo a programación planteada por los diferentes presidentes de Junta de Acción Comunal en reunión previa. En el sector vivienda se lleva la construcción de 15 mejoramientos de vivienda. Este se llevó a cabo en el sector rural del municipio, en donde diferentes personas fueron beneficiadas con una unidad que consta de habitación, baño y cocina. Estas cocinas tienen un plus, las cuales constan de una cocina ecoeficiente. También se llevó a cabo la construcción de cuatro viviendas en el sitio propio en el casco urbano de nuestro municipio, en el cual se benefició a cuatro familias más vulnerables del municipio que viven en el casco urbano del mismo. Sector ambiente y desarrollo sostenible. Mediante un contacto de prestación de servicios se lleva a cabo el apoyo en la conformación de la red de jóvenes conectados ambientalmente. Además, se llevó a cabo una jornada de post-consumo en donde se recolectaron diferentes residuos sólidos que pueden afectar el medio ambiente de nuestro municipio. Se llevan a cabo pautas radiales y educación ambiental. Se está llevando a cabo el planteamiento del plan ambiental de atractivo turístico del municipio. En este caso, estamos haciendo el plan ambiental de la cascada de Bericueto, ubicada en la vereda encillada de Palma de Socorro. También se llevan a cabo las respuestas a diferentes requerimientos de la CAS y la Procuraduría Provincial. Mediante un contacto de prestación de servicios también se lleva a cabo la capacitación a recicladores en todos los temas administrativos. Se hizo la conformación del Comité Municipal de Estratificación y se hace el cargue al Sistema 1 de Conformación SUI. En el sector ambiente y desarrollo sostenible se lleva a cabo la construcción de 20 unidades sanitarias, proyecto que cuenta con interventoría y además cuenta con cofinanciación de la Corporación Autónoma Regional de Santander para la construcción de una unidad sanitaria completa donde se benefician 20 hogares del área rural del municipio. También se lleva a cabo el convenio interadministrativo entre el municipio de Palma de Socorro y la empresa de servicios públicos La Palmeña en donde se garantiza y se optimiza la prestación de servicios públicos de acueducto, acantillado y acero. Gracias a este convenio se va a hacer la entrega de elementos de protección personal para los recicladores de oficio que se encuentren en el municipio registrado. También se lleva a cabo la jornada de limpieza y mantenimiento a la quebrada La Onda y se desea adquirir un clorador para la planta de tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio. En el sector transporte se hizo la construcción de un muro en gavión en la vía que conduce el sector Puente Pescado de la vereda La Encillada en donde se hizo un muro en gavión revestido en donde consta de una longitud de 15 metros lineales y una altura aproximada de 7 metros además se hizo la construcción de una alcantarilla y un filtro para drenaje del agua. Además se hizo el suministro de material de recebo en las diferentes vías rurales de nuestro municipio gracias a un contrato de suministro que se llevó a cabo en el presente año. Gracias al apoyo del gobierno nacional mediante el Instituto Nacional de Vías se lleva a cabo la ejecución del proyecto Colombia Rural en donde ya se cuenta con la finalización del tramo 5 que consta de una placa huella y se inició el tramo 6 y también que consta de una placa huella. Esperamos próximamente continuar con las obras en los diferentes tramos y veredas como son Encillada, Barro Hondo, Chapa y Colminar en Agua Hueva. También se llevó a cabo estudios y diseños para la estabilización de taludes en diferentes sitios críticos de la zona rural. En este caso son los sitios de Vereda La Encillada, Sector Barro Hondo, Frente a la Escuela de Barro Hondo y Vía Macanillo, entre las Esapos y Macanillo y también se hizo un presupuesto para solicitar recursos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos por un valor aproximado de mil millones de pesos. Gracias a una proveeduría con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se hizo suministro de obra de maquinaria amarilla para mantenimiento de las diferentes vías rurales del municipio en donde, gracias a la gestión del señor alcalde, se logró traer 2.000 horas de retro de ruga, 1.250 horas de libro compactador, 500 horas de moto niveladora y 70 días de volqueta. Gracias a esta proveeduría se hizo mantenimiento en las diferentes vías del área rural del municipio. En el sector Deporte y Recreación se llevó a cabo la construcción de la cancha sintética de nuestro municipio ubicada en el casco urbano en donde se hizo una construcción de la batería sanitaria para optimizar la prestación del servicio de esta cancha sintética tanto a propios como a visitantes en nuestro municipio. Se lleva a cabo actualmente en el sector Educación un proceso solicitatorio para hacerle mantenimiento, mejoramiento y adecuación de las diferentes sedes de educación básica primaria del municipio en donde se van a hacer actividades como cambio de cubiertas, instalación de celos rasos, pintura de paredes y carpintería metálica, pintura de escenarios deportivos y cerramientos, mantenimiento de redes eléctricas. En el sector Ambiente de Desarrollo Sostenible también se llevó a cabo mediante un convenio celebrado con la Junta de Acción Comunal de la Breda Guayabal la siembra de aproximadamente 500 especies arbóreas en el área de importancia estratégica de la humadera, sitio de captación del acueducto de la Breda Guayabal. El gobierno territorial se lleva a cabo los trámites de licencias urbanísticas en donde se han otorgado 48 licencias urbanísticas radicadas en el año 2022 y 19 licencias urbanísticas que venían radicadas desde el año pasado 2021. Se llevan tramitadas en correspondencia 17 correspondencias por responder 157 que han sido contestadas y en total se han recibido en la dependencia 174 oficios por contestar. En cuanto a certificados se llevan tramitados 12 certificados de uso del suelo 34 certificados de certificación socioeconómica nomenclatura 13 y otros tipos de certificaciones que se clasifican como varios 22 para un total de 81 certificados tramitados en la dependencia. Se hace un resumen actual de la ejecución presupuestal comprometida y ejecutada a la fecha con corte al 30 de julio de 2022. Total recursos 3.434.622.738.06 de los cuales prestaciones de servicios son 153 millones aproximadamente suministros o compraventas 665 millones total de consultoría 67 millones total de obra pública 2.399.558.000 pesos con 757 pesos con 10 centavos total convene 65 millones de pesos prestación de servicio por selección abreviada 113 millones de pesos aproximadamente. Muchas gracias por su atención. Un cordial saludo para todos ustedes en esta rendición de cuentas 2022 de parte de la Secretaría Local de Salud quienes habla Aurora Pinzón Gómez. Quiero darles a conocer algunas de las acciones más representativas desarrolladas dentro de los sectores de inclusión social del sector deporte y recreación del sector de salud y protección social del sector gobierno territorial y del sector trabajo que involucra en nuestro municipio. Dentro del sector de inclusión social hemos venido desarrollando los convenios con los centros vida para garantizar la atención de nuestros adultos mayores en cuanto a alimentación atención psicosocial recreación deportes y atención primaria en salud de esta población con un total de 61 adultos mayores atendidos por los centros vida. Dentro de este mismo sector de inclusión social tenemos el contrato para garantizar la operatividad de los programas de familias en acción devolución de IVA e ingresos solidarios que son programas del gobierno nacional. En familias en acción atendemos 214 familias en devolución de IVA 164 e en ingresos solidarios desconocemos el total de familias que se benefician de este incentivo que entrega el gobierno nacional dentro de nuestro municipio. Dentro del sector deporte y recreación tenemos tres contratos celebrados para la atención de este sector en nuestro municipio una que es la coordinación del deporte para realizar actividades con nuestros niños niñas y adolescentes la población adulta la población joven de nuestro municipio con normas y técnicas del deporte e igualmente hemos realizado entrega de implementos deportivos a cada una a la sede de nuestro municipio tanto urbanas como rurales asimismo se hizo el contrato de olimpiadas campesinas donde se incluyó el transporte para la realización de las olimpiadas como tal y a su vez para garantizar la participación dentro de la actividad recreativa de la cabalgata infantil donde participaron todas las sedes urbanas y rurales de nuestro municipio en esta actividad de igual forma dentro de este mismo contrato se incluyó la atención para la población joven en el desarrollo de la actividad del color room en nuestro municipio realizada por primera vez asimismo como le mencionaba la atención de la población joven y adulta en espacios libres para la práctica del deporte como son los aeróbicos y caminatas con nuestra población adulta dentro del sector de salud y protección social mediante la celebración de contratos hemos podido estar vigilantes de toda la parte de salud pública que involucra nuestro municipio entre ellos encontramos la vacunación COVID hemos recibido 4.596 dosis donde hemos aplicado 4.594 con una pérdida de dos biológicos que no hemos logrado ubicar la población para vacunarla cumpliendo con un 89,64% de vacunación con esquema completo en nuestro municipio asimismo dentro de este mismo sector podemos ver que las coberturas del esquema del plan ampliado de inmunización SPAI en nuestro municipio tenemos bajas coberturas para las personas entre los 4 meses y entre los recién nacidos también la vigilancia de aquellos eventos de salud pública como lo es los accidentes sofídicos que llevamos uno en lo corrido del año el dengue 1 agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia 3 enfermedades huérfanas 1 infección por el virus COVID-19 16 tuberculosis 1 y varicela 1 dentro de este mismo sector también tenemos lo que tiene que ver con la cobertura del sistema de salud en afiliación ya sea al régimen contributivo subsidiado excepción o especiales donde contamos con un total de 2.043 personas afiliadas en referente a una población DANE proyectada de 2.675 personas lo que quiere decir que llevamos una cobertura del 76,37% de afiliación sea el momento para invitar a toda la población que aún carece con documento legal en nuestro país para vincularse al sistema de salud para que realice los trámites como es acercarse a la oficina del CISBEN con sus documentos legales para Colombia y a las EPS para su respectiva vinculación al sistema de salud dentro del sector gobierno territorial se maneja la herramienta CISBEN donde podemos ver que nuestro municipio tiene 958 viviendas los cuales son habitadas por 1.034 hogares y hay un total de 2.740 personas caracterizadas dentro de esta herramienta en nuestro municipio de Palmas de Socorro a la fecha dentro del sector de trabajo tenemos el manejo del programa Colombia Mayor que igualmente es un programa del gobierno nacional donde se benefician 233 adultos mayores y se cuenta con un total de 54 personas en lista de espera o priorizados para este programa estas son todas las actividades que se realizan desde la Secretaría Local de nuestro municipio en lo que va corrido de la vigencia 2022 invitarlos a que nos sigamos cuidando contra el COVID-19 esta enfermedad no se ha ido cada día se ve el aumento más de fallecimientos por este virus anudado a las implicaciones que tienen que ver con otras alertas a nivel nacional y a nivel mundial como lo es la viruela cínica algún brote de sarampión rubéola y la alerta por dengue entonces la invitación es para que nos sigamos cuidando y no bajemos la guardia muchísimas gracias cordial saludo quien les habla Doris Maribel Becerra Villán comisaria de familia de este municipio dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas quiero dar a conocer las acciones adelantadas por parte del despacho de comisaría de familia enmarcada en los sectores de inclusión social educación y gobierno territorial dentro del sector educación este se encuentra orientado a las estrategias dirigidas a la comunidad educativa que permite construir una sociedad en paz con equidad e igualdad de oportunidades dentro de las actividades adelantadas para este sector tenemos seguimientos y atenciones psicosociales permanentes a la comunidad educativa del municipio campañas encaminadas en torno al retorno a clases y a la no deserción escolar igualmente el seguimiento a casos de probable deserción escolar campañas de prevención de violencia escolar para el fortalecimiento de habilidades de prevención aquí algunas de las evidencias fotográficas que apoyan el cumplimiento de dichas actividades igualmente las acciones o logros alcanzados con estas tenemos que se logra visibilizar la garantía de los derechos de la educación de todos los niños niñas y adolescentes y jóvenes manteniéndose en serios casos la deserción escolar en nuestro municipio igualmente dentro del sector inclusión social tenemos el programa de atención asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado dentro de esto se prestó un servicio enfocado a atender y brindar la asistencia y reparación integral a las víctimas incluyendo la visita domiciliaria desde el área de trabajo social y desde psicología a estos títulos familiares dentro de la atención a población víctima tenemos niños masculinos dos atendidos adolescentes uno atendido adultos dos atendidos femeninos adultos masculinos dos atendidos adultos mayores uno atendido femenino adultos mayores masculinos tres atendidos para un total consolidado de diez personas pertenecientes a este grupo poblacional de víctimas de conflicto armado con atención psicosocial por parte del despacho de la comisaría de familia igualmente en las acciones o logros alcanzados tenemos que con este programa se brinda asistencia a apoyo psicosocial a las víctimas de conflicto armado y a los grupos familiares residentes dentro de nuestro municipio Palma del Socorro dentro del programa de desarrollo integral a niños niñas y adolescentes y a sus familias tenemos el desarrollo del comité interinstitucional de erradicación de trabajo infantil siete y con dos reuniones una el 10 de marzo y la otra el 15 de julio igualmente se desarrolla el día 12 de julio del 2022 la conmemoración del día internacional de trabajo infantil y las demás campañas de capacitaciones permanentes en torno a la prevención de esta problemática igualmente dentro del programa de derechos de los niños niñas y adolescentes y sus familias tenemos la ejecución de dos reuniones de la mesa de participación de los niños niñas y adolescentes campañas de promoción de los derechos de esta población igualmente dentro de la estrategia crianza amorosa más juego tenemos la aplicación de esta estrategia en las diferentes instituciones de nuestro municipio en pro del mes de la niñez igualmente la realización de un evento masivo en nuestro municipio contando con el apoyo de la gobernación departamental de Santander para la promoción de esta estrategia crianza amorosa más juego igualmente dentro de las acciones o logros alcanzados tenemos la visibilización del juego como factor protector y promoción de una crianza amorosa basada en la prevención del castigo físico en el marco de la ley 2089 del 2021 aquí alguna de las evidencias fotográficas de las acciones adelantadas y enunciadas con anterioridad igualmente tenemos campañas para la promoción de derechos de los adultos mayores acciones de fortalecimiento familiar promoción de salud mental prevención de violencia sexual prevención contra el maltrato infantil campaña de prevención de los derechos de la mujer divulgación de líneas de atención para la violencia de género capacitación contra la violencia intrafamiliar campañas de prevención contra la trata de personas y prevención de la violencia intrafamiliar para un total de 37 campañas de prevención a este tipo de violencias incluyendo la estrategia crianza amorosa no al juego como prevención aquí alguna de las evidencias fotográficas de las acciones adelantadas igualmente dentro de la prevención de la violencia sexual tenemos un total de 27 campañas para la prevención de violencia sexual para las diferentes instituciones educativas del municipio de Palma del Socorro además por los establecimientos de comercio se han ejecutado este tipo de campañas incluyendo la divulgación de la ruta de atención frente a todo tipo de violencias aquí alguna de las acciones que hemos adelantado es registro fotográfico de la prevención de trata de personas tenemos cinco campañas a nivel presencial y virtual para la prevención de trata de personas de la promoción de salud mental tenemos tres campañas lideradas por el equipo interdisciplinario de la comisaría de familia presenciales para la promoción de la salud mental enfocadas en la población estudiantil del colegio departamental de inmaculada igualmente dentro de la prevención de consumo de sustancias psicoactivas tenemos un total de cuatro campañas a nivel virtual y presencial realizadas en articulación con la policía nacional el plan de intervenciones colectivas y la comisaría de familia en los establecimientos educativos del municipio igualmente dentro de la prevención del trabajo infantil tenemos doce campañas para la prevención del trabajo infantil que incluyen la divulgación de la ruta de atención de trabajo infantil en una actividad colombiana de protección al joven trabajador y promoción de los derechos de los niños niñas y adolescentes aquí alguna de las evidencias fotográficas de las actividades desarrolladas como acciones o como logros alcanzados tenemos que se contó con la activa participación de los niños niñas y adolescentes y de sus familias estas actividades promovieron la visibilización de las diferentes violencias y también dan las posibles herramientas para poder identificarlas y prevenirlas tenemos dentro de las actividades de escuelas de padres 15 de estas fueron ejecutadas con padres y madres de familias pertenecientes al centro educativo Pozo Azul Colegio Apartamental de Maculá y los hogares comunitarios del ICBF modalidad familiar del ICBF y programas familias en acción buscando como objetivo el fortalecimiento de los vínculos de prevención del castigo físico socialización de la ley 2089 del 2021 así mismo brindar herramientas para la prevención del castigo físico aquí alguna de las evidencias fotográficas de las actividades que hemos adelantado igualmente dentro del sector gobierno territorial tenemos un programa orientado al fortalecimiento de la convivencia preservación del orden público y la seguridad ciudadana fortalecimiento institucional de la comisaría de familia inspección municipal de policía del municipio y tenemos para el fortalecimiento institucional la contratación del equipo psicosocial de la comisaría de familia psicólogo y trabajadora social dentro lo gestionado por parte del despacho tenemos el contrato 017 fue donde se solicitó donde se prestaron los servicios profesionales del psicólogo escrito por un valor de 26 millones 400 igualmente el contrato 018 donde se contrató los servicios profesionales de la trabajadora social por un valor de 26 millones 400 igualmente se gestionó el convenio de servicio hogar de paso para la atención de niños niñas y adolescentes con proceso de restablecimiento de derechos convenio de asociación número 069 de hogar de paso por un valor de un millón de pesos en resumido estas son las acciones adelantadas para conocimiento de cada uno de ustedes por parte del despacho de la comisaría de familia cordial saludo desde la administración municipal de palmas del socorro en esta oportunidad nace la idea de entregar como incentivo una linterna con lámpara LED recargable libre de batería todo esto nace con el fin de desarrollar una gestión amigable con el medio ambiente tenemos que hoy en día la protección del medio ambiente se ha convertido en un derecho y en un deber de todos nosotros como ciudadanos tenemos que el creciente desarrollo social el avance tecnológico ha obligado a que las industrias opten por obtener una producción más limpia de manera que se promueva la disminución de residuos sólidos la linterna que se les va a hacer entrega contiene unas características como es el no uso de las baterías las cuales pues generalmente contienen sustancias peligrosas que si llegan al medio ambiente podrían ocasionar impactos negativos como en el caso del agua podría causar su contaminación siendo no esta apta para el consumo humano por otra parte en el caso de los suelos podría causar su contaminación en el caso de los suelos podría causar su contaminación causando posteriormente pues la pérdida de la fertilidad por otra parte como se puede se puede observar que la linterna viene con tecnología LED se puede observar que en la parte lateral tiene unos bombillos LED igual que el bombillo principal esto contribuye en cierta manera a crear una acción que disminuya el calentamiento global tenemos que tradicionalmente el uso de los bombillos las lámparas incandescentes fluorescentes estos son uno de los factores que hoy en día genera calentamiento global entonces como alternativa se emplea el uso de tecnología LED la cual es una tecnología que permite reducir la emanación de calor por lo tanto contribuye a disminuir la generación de dióxido de carbono el dióxido de carbono es el principal causante del calentamiento global el causante de que hoy en día pues se incremente hayan incrementos de temperatura cambios bruscos en el clima esta tecnología LED tiene ventajas como como se decía el muy bajo consumo de energía una vida una vida útil larga la tecnología LED tiene ventajas como el bajo consumo de energía vida útil larga no omiten calor a su entorno y además estos bombillitos pueden ser totalmente reciclados recordemos siempre que planeta solo hay uno queremos velar por su protección para dejarles un buen futuro a nuestras futuras generaciones que nos acompañe y nos vemos en el próximo chico y nos vemos en el próximo chico que nos vemos en el próximo chico es